¡Hey! ¿Qué tal la gentes? ¿Cómo están? Viene el Hexos Editor a traer las buenas nuevas, recién horneado. Se confirmó totalmente la página, el nuevo traje de Scarlet Witch con su Tier 3. Recuerden que últimamente se había filtrado algo que no comenté ni nada porque me parecía que podría ser lo de April Foods, no sé cómo se pronuncia eso, lo del Día de los Tontos, en pocas palabras. Entonces, pero ya lo pusieron directamente en su página oficial. Incluso fue puesto indicando como que lo habían descubierto. What the fuck? Bueno, ok. En fin, ahí está el anuncio recién publicado. Solamente vine a dejar esta parte del inicio del video porque sé que luego no voy a hacer, obviamente no voy a hacer un video solamente hablando de esta increíble noticia y que de verdad hace bastante falta. Nunca le compré traje a ella, de hecho hoy le empecé a subir el potencial. El potencial, el potencial, el potencial, no sé hablar. Subir el potencial y bueno, falta casi la mitad de los fragmentos, eso es lo jodido. No, no, mentira, menos de la mitad, como 400 fragmentos. O sea, tengo 800, faltan como 400, faltan 400. Tengo los libros, tengo todo, suficiente materiales para subirla. Lo que hace falta es que obviamente el potencial suba rápido y esta web. La actualización, cuando será, que muchos lo preguntan, será el día de mañana, hoy. Entre hoy y mañana. Hoy, ¿qué es? Hoy es martes. Ah, no, no. Sí, mañana. Mañana será la actualización. Mañana miércoles, día primero de abril, se supone que sea la actualización. Y se supone que lancen este increíble personaje. Lo que se veía en el juego, que no lo puedo enseñar ahora, porque tendría que abrir el juego y bueno, es una jodida. Todo el mundo lo sabe. Cuando abren el juego, hay varias cosas que aparecen en pantalla. No sé si lo pueda ver por acá. A ver, no, obviamente por aquí no va a ser. El error, ¿dónde está? Alguien tiene que haber puesto el pinche. Ah, mero lo que digo. Bueno, alguien puso este error. Aquí está. Dice error codename sorcerers. O sea, sorcerers, eso significa como brujos. Brujos, porque está en plural. Esto viene siendo como magos, brujos, algo por el estilo. Luego dice como que este tier 3 no fue encontrado. Slash, slash. Search web view. Si ven, la gente decía que esta parte que dice sorcerers, se refería a un mago. A un brujo. Y que obviamente se trata de un tier 3 que no fue encontrado. Y entonces aquí pone S de Scarlet y W, la W, como le dicen mucho. Yo le digo W, W de Witch. O sea, de bruja. Scarlet Witch, si cogemos esas dos iniciales y el tier 3, básicamente estaba, o sea, explotaba en la cara, literalmente. No, vuelvo y repito, nadie, mi círculo de youtubers, entre comillas, no hicieron un video sobre esto. Porque era pintada de que era solamente algo de broma. Pero en la época en la que estamos, eso fue lo que yo analicé con ellos. No es como para estar haciendo bromas. Ya saben por qué. Y me parecía una putada si ellos se ponían a jugar con esto. En vez de traerle felicidad a la gente, que es lo que necesita, entretenimiento, felicidad. Venir a saltarte con una pinche broma sería como que ir en picada. Porque créeme que si le hicieron un boicot por ciertas cosas, imagínate ponerle, o sea, lo que la gente tanto ha pedido, que es el tier 3 de la bruja Escarlata. Venirte tú a burlarte, a burlarte literalmente de la comunidad que está pidiendo ese tier 3 en su cara en una época como esta, es decir, oye, yo quiero otra vez el pinche boicot. Recuerden que Netmarble ha estado regalando de Megavale de Tier 3, ha estado regalando de Tier 3, de Tier 2, Megavale de Tier 2, muchas cosas ha estado regalando, CTP, etcétera, cosas así que suelen hacer. Y esto es más bien por dos cosas. Uno, en la compensación por lo del boicot, que la gente se volvió loca. Y en segundo lugar, por obviamente la situación en la que estamos viviendo para que la gente no se vaya a, para que la gente le deje de dar tanta mente a la situación y se despreocupa un poco. Que es lo que debe de hacer obviamente todas las instituciones que son de entretenimiento, o sea, buscar la manera de que el usuario común, normal, los usuarios en general, se sientan a gusto, se sientan cómodos. Esa es la noticia, en realidad, habían puesto esto previamente en el juego, tú lo habrías listado, le pusieron luego un anuncio de que era un error, de que le había llegado una noticia de que había un error al abrir el juego, que eso era simplemente un error. No me lo creí, porque inmediatamente lo pusieron, se supone que debes de corregirlo, tirar un parche, como hacen en Marvel cuando se dan cuenta del error, porque como que son retrasados en ese sentido. O sea, ellos se dan cuenta del error tres o cuatro días después de que la gente se está quejando, porque la gente se queja del primer día, pero tres o cuatro días después es que se dan cuenta o que deciden hacer algo. Y entonces inmediatamente de que te dicen que lo sienten por el error, tiran un parche y ese parche cubre ese error. Ah, no, aquí pasó que ellos tiraron el post de que eso fue un error, de que, perdón, que eso fue un error y no hicieron nada. O sea, tú sigas abriendo el juego y sale eso. Entonces, ¿por qué me dices que fue un error y no lo quitas? Y no tiras un parche para que eso se arregle. ¿Y de dónde vino eso de repente? Entonces, hay tantas cosas que como que no coincidían, que dije, bueno, me está comenzando a aparecer una noticia totalmente verídica, hasta que vimos esto aquí. O sea, esta publicación que ellos hicieron, joder tío, esta publicación que ellos hicieron, ya oficialmente aquí, ya no hay nada de, o sea, no hay nada que me diga a mí que no pueda ser cierto. El traje se ve bastante cool, un traje bastante bien, de hecho, es como estilo el de Infinity War, o sea, se ve así como las texturas, como real. Porque este nuevo que tiraron se veía muy estilo cómic. Entonces, este se ve un poquito como más real y llama para mí más la atención. Se ve, es como una combinación, de verdad, se ve bastante, bastante cool. De hecho, me gustaría mucho en la película, en la serie, ver este tipo de traje, que sea este traje el que tenga. Nadie sabe si es un spoiler del traje que tendrá originalmente en la serie, pero a este se ve bastante, bastante cool. Y el Tier 3, no sé cómo vaya a ser, porque en verdad está rotísimo. De hecho, si vemos en la foto, que ahora sí se puede abrir bien, aquí, grande. Si vemos la foto, eso que está detrás, eso que está ahí atrás de la foto, es lo que yo les enseñé hace un momento. Que es lo de que tiraba un error al abrir. Y fíjense que ahí está, las letras esas, la forma de las letras, que se ve como borroso. Bueno, ahí está. Yo lo voy a confirmar, aquí está. Fíjense, míralo ahí donde está. Todas esas, esas letricas pequeñas, pero que no son letras, que son como error. Eso está ahí. Lo único que cambia es que ella está en el medio, tapando obviamente lo de los errores y esto en el medio. El archivo, por así decirlo, que falta es ella aquí en el medio. Está bastante cool. Y la verdad, me gustaría mucho ver qué tal está ese tier 3. ¿Qué es esto? Oh, un momento. Oh, fuck. Oh, mírala ahí donde está. GG. GG. No se va a ver muy bien. Ok, voy a ver si lo hago así. No se ve bien, pero what the fuck. A ver, tíralo de nuevo. Ok, hace una explosión en el piso, levanta rocas y las lanza. Ahí está. Wow. Y luego 733 el combo hit. What the fuck. No, wey. Vamos, vamos, vamos. 733 de combo hit. Eso tiene que ser una bestialidad, pero no es el traje nuevo, es el mismo traje viejo. El que, como digo, o sea, parece como más de tipo cómic, no tanto como de humano, así como heavy. Oh, puse este muy pequeño. Punte bien. Ok. Bien. Ah, bueno, sí, podía hacerlo así y se vea incluso mejor, con más calidad. O sea, qué bien, de verdad, sé la rifaron. Pero nada, en verdad, esto fue todo. Yo solamente vine aquí a poner esto delante del video de la revisión de cuentas, que va a ser larguísimo por todo lo que he dicho. De hecho, ¿cuánto tengo grabado? Bueno, van a ser 10 minutos, mejor subo esto rápido, con 10 minutos, no empecé a hablar tanto, tan caca. Porque si se lo pongo al video del día de hoy, van a ser como 30 minutos y no me apetece. Es la noticia que tenemos ahora, eso sí es fake. Lo que es real, 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 son estas publicaciones. Este está, dice que está excitado. Bastante cool, la verdad. Quiero ver el nuevo traje, qué tal está, en qué habilidades cambia. Porque en verdad hace falta. Ahí está ya todo confirmado, el tier 3. Entonces, el efecto dice, se aplica a ti mismo, ignora lo del life frame y toda esa mierda de ignorar lo del target. Eso, ignora lo del life frame. El dodge rate por 100%, o sea, lo de esquivar al 100% durante 10 segundos. 80% de chance de penetrar con superarmadura, barrera, escudo, todo el daño, inmunidad, inmunidad, todo el daño, invencible y efecto de inmunidad, invencible durante 7 segundos. El invencible, le da invencible durante 7 segundos. Remueve todos los debuffs, o sea, eso es lo de eliminar mermas, por así decirlo. Incrementa el ataque por 25%, todas las velocidades por más 1% y el índice crítico por 25%. Remueve incapacitaciones durante 10 segundos y le da un daño mental de un 110% de ataque de energía adicional, 8 de ataque mental, what the fuck. No tiene mucha, mucha, y perdónenme mi traducción porque yo estoy, ya saben, pero, básicamente se aplica a ti, ignora la vaina esa de esquiva, de einframe. O sea, que si el personaje hizo un ataque como, no sé, la habilidad número 3 de Capitana Marvel, que se va volando por ahí, tú tiras esta habilidad y como quiera le da. Pues entiendo yo que es eso, ¿verdad? El ignorar el target. O sea, también te da lo de subirte el esquiva en 100%, o sea, que el ataque, o sea, los ataques no te van a dar, o sea, es eso, dodge rate en 100%. O sea, te va a subir toda la esquiva al 100% durante 10 segundos, es lo que entiendo que dice, porque se aplica a ti y te dice el dodge rate por 100% durante 10 segundos, lo cual, bueno, más esquiva no vendría mal. Y luego ya lo de penetración, que casi todos los tierters lo tienen, penetrar todos los escudos en general, también le da a ella un invencible durante 7 segundos, y lo de eliminar mermas, y lo de ingresar, o sea, lo de subir todos los ataques, las velocidades y el daño crítico, el índice crítico. También le da daño mental, obviamente, y remueve incapacitaciones. No está mal, está muy bien, de hecho, fíjense que esto fue improvisado, porque yo solamente pensaba hablar de una cosa, pero creo que mientras he estado hablando, han subido, han yendo, o sea, han estado subiendo cosas. ¿Qué pasó? Yo le di algo ahí y no hizo nada. Ok, ya ahora tú lo abres, yo no veo este juego, por cierto, tú lo abres y sale así, muy cool, muy, 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 pero nada, eso fue en realidad la noticia, tenemos ya el tier 3 confirmado, quien no la haya sacado, o no la tenga, pues, es hora de sacarla, porque es el personaje, para mí, para mí, para mí, más esperado en tier 3 de todo el juego. A nadie pidió a Thanos, nadie pidió a Capitán América, creo que fue el primero, obviamente nadie sabía lo que es eso. Nadie pidió a Namor en tier 3, nadie pidió el tier 3 de Pantera Negra, todo el mundo ha pedido, desde que se anunció lo que es el tier 3, desde que la gente conoce lo que es el tier 3, el tier 3 valió la redundancia de esta preciosidad. Me parece que va a estar bastante fuerte, pero por lo que vi, por lo que vi, va a ser, y creo que va a seguir siendo un personaje más útil en PvP que en PvP, aunque es un personaje bastante bueno, de hecho, con un PC de destrucción o un PC de autoridad, te ayuda bastante en PvP, así que está en tu decisión de cómo quieres equiparlo. Pero nada, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, bueno, el video de hoy, entre comillas, el de la revisión, lo voy a tirar más tarde, este lo voy a tirar desde que se pueda subir, para ya tener, por así decirlo, la noticia actualizada. Habrá un poco de ruido por ahí, como siempre, perros ladrando, gente gritando, niños llorando, lo que sea, pero es lo típico de grabar tempranito en la mañana. Pues nada chicos, espero les haya gustado, si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse, activen la campanita, y déjenme por favor en los comentarios qué opinan ustedes de este nuevo tier 3, les gusta, no les gusta, les parece bueno, malo, cómo lo ven, etc. Déjenme saber en los comentarios qué tal su opinión. Nos vemos en un próximo video, chau chau.